El perro cobarde, presentando a Agallas, el perro cobarde Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video reaccionando a Memes Random Y es que hoy vamos a reaccionar a Memes Random 371 Ya sabéis, subo videos cada día reaccionando a Memes Random, a Misa Sinfonía y a un montón de cosas increíbles También hago gameplays, así que os recomendaría que os suscribieseis, que es gratis, ¿vale? Y vamos a llegar a los 30.000 subs, así que compartid mucho este video con vuestros amigos, no os olvidéis Y vamos allá a pasar un buen rato, que es lo importante ¿Sabías que si truenas cohetes cerca de un tanque de gas, puedes ir a un concierto? Creo que entiendo ¿Cómo qué? Yo soy inocente ¡Soy inocente! Satanás, ¿qué hiciste? Yo vi a mi amigo peleándose con una embarazada, así que me uní para hacerlo... ¡Oh! Esto es perturbador Bastante ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero uno encima de otro ¡Oh, baby! ¡Ay, no me olvides, así que me sonrojas! ¡Vienes tratando en la exposición! Como dijo mi ex, hasta aquí llegamos Pero bueno, loco ¡Muchas gracias! ¡Largo de aquí! ¡Ay, Chihuahua! ¿Eres futbolero? ¿Cómo se llama el delantero suplente de Benzema? Mariano Pues me la agarras con la mano ¡Ja! ¡Jajaja! ...así asentado en la esquina Pensando cómo fui aquí En Panamá Un gato fue detenido Tras intentar pasar A una cárcel ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué traes ahí? ¡Harina para gato! ¡Eso no es mío! Felicito a mis vecinos del piso de abajo Por su nueva lámpara ¡Ay, qué basura! ¡Uf! Menos mal que no había nadie ahí Es invitarte a cenar O celebrar tu entierro ¡Perra! ¡Wow! Y el que no crea Que venga y se vaya conmigo ¡Aaaaaaah! Para confirmar Para confirmar Sí, sí Contra mí ¡Aaaaaaah! Mi novia falleció Yo le había pedido matrimonio Ese día Prometí vivir mi vida Pero no casarme Y cargar siempre su anillo Por suerte Tengo a un hombre que me ama Pero con una chica de mi trabajo Comenzaba a tener principios de amor ¿Principios de amor? Me asistió besarme Pero me mantenía firme En mi promesa ¡Ay, no! ¡Qué peligro! Esa noche Soñé con mi novia Y me dijo Mi amor A veces tienes que olvidar el pasado Para poder tener un futuro Yo siempre estaré contigo Desperté llorando Así que me la zum ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca ¿Cómo que no soy gamer? Y siempre juegas con mis sentimientos Oye Pues la gamer es ella No tú, ¿no? La que juega es ella ¿Qué le pasa? El baile El troleo Los Estados Unidos Crea balas biodegradables Que plantan flores Donde caen ¡Madre mía! Las escuelas En Estados Unidos ¡Qué carajo! ¡Qué bestias! ¡Mi amor! ¡Qué bestias! ¿Qué pasó? Mándame una foto ¡Uy! ¿De qué? De tu aparato reproductor ¿Qué? Los modales Los modales hacen algo ¡Qué difícil! ¡Ahí se viene, chicos! ¿Qué? No encuentro fallas Por eso te vas a morir Virgen Lo veo Maldad del mejor amigo Te vengaré, bro Oh Un héroe Creo Ah, ya lo entendía Entendí la referencia Porque son primos Ah, chistositos Damián Martínez Martínez No reproduzcáis Con los que tienen Los mismos Apenas Punto seguro ¿Qué? Pues sí, muy seguro Yo no lo veo Es un perro, ¿no? Se ve un poco difuminada La imagen ¡No! ¡Qué bonito! ¡Es ver a tantos jóvenes En actitud de oración, gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción, gente! ¡Tan cerca de Dios! Amén, hermano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Usen la maldita goma, carajo! Jabón corporal En barra Para niños Con forma de hipopótamo ¡Radical! No sabía que había eso ¡Ostras! Es la miniatura ¡Ay, qué fue! ¿Qué fue, papi? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Ya te embarazaste o qué? Yo creo que sí Pido ser el padrino de la nena En el bautizo Eres el papá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Aguanta! 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 ¡Qué inesperado! ¡Esa es una maldita mentira ¡Y tú lo sabes! ¡Aguanta! A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, deja Deja procesar ¡Deja procesar! ¡No, no, no, no! ¡Ah, la he entendido! ¡No, no! ¿Cómo es posible que lo haya entendido? ¡No entiendo! ¡Wow! Yo sí Yo sí he entendido esa referencia Papel higiénico barato Mi dedo ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es de gente muy cochina Raza, estudien Ya somos muchos Vendiendo drogas ¡Ja, ja, ja! Va a bajar el precio en el mercado Si no va a estar el... ¡Oh, qué buenos! ¡Qué buen sonido! Yo te conozco Mi hermano Me pega Yo Le pego también Mi mamá ¡Me toca! ¡Oh! No puede ser La maestra Me puso el Platica mocha en clase ¡Ja, ja, 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 ja! Deshonra ¡Desgracia! ¡Vergüenza! Vela Para dejar de valer verga En la vida ¡Ay, ay! ¡Dame veinte! ¡Dame veinte! Necesito veinte Uno de esos En otras noticias Increíblemente Cien, doscientos Un millón ¿Qué? ¿What? Ah, se ha dejado de oír Porque le han metido copia Bueno, pues así no me lo meten a mí Gracias, meme random Le han metido copia a eso, eh Maldito copia siempre Siempre igual El aspecto de un tiburón albito De un mojo ¿Qué? Esto no es humano Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es brujería Mientras tanto En la televisión Santiago Ormeño Comparó el fútbol De Perú y México ¡Ah, ya! Brit Vela Es una falta de respeto A la familia Y amigos Velarlo parado ¡Ja, ja, ja, ja! Encima no le tapan los ojos Ni algodón en la boca ¡Ah, vale! Empatía, señores ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, 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 vale Me va bien entendido ¡No, amigo! ¡Resturbio! ¡Resturbio! El que no arriesga No gana Bien dicho Me arriesgo ¡No gano! ¡Así se hace equipo! No gano Es que el refrán No significa Que siempre que te arriesgues Significa que Si no te arriesgas Nunca ganará Pero vale Os animo a acercaros Y suscribiros a este canal A ver si os gusta Mi reina hermosa Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Amén, hermano Wow Viajero en el tiempo Mueve una piedra El presente Memerrandom con OnlyFans Genial Me encantan esos Me encantan esos ¡Qué pedo! Oh Oh Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!